¡Vitorino! ¡Feliz noche! ¿Cómo estás? Bienvenido a Nada Que Ver. ¿Qué más fue? ¡Qué alegría poder estar conectado con ustedes aquí desde este encierro y tratando lo más posible de ser creativo y tratando de subir mucho contenido humorístico a la gente en la red. ¡Vitorino, Victorino, Victorino! Aquí estoy en el set de mi noticiero Cuarence Nen, el único noticiero de la cuarentena por culpa del coronavirus, vea. ¡Ah, usted sí no pierde el tiempo de decirle entonces! ¡Qué maravilla! ¡Va y la creatividad con palo de Escobar y todo ahí! Deben estar buscando para trapear o para barrer y no saben qué pasó. Bueno, contanos un poquito de tu historia. ¿Cómo arrancaste en esto del humor? ¿Quién te dijo que eras charro? Porque siempre hay un familiar, un amigo que le dice a uno, ¡eh! ¿Vos sos charro? ¿Vos sos charro? ¿Quién fue? ¿Quién fue esa persona? No, pues mi señora, el día que me casé, nos fuimos de luna en piel, me vio desnudo y se tosteó de la risa yo. ¡No! ¡No! Sí, 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 eso fue por ese lado que empecé con el humor en la trova, yo empecé con la trova, poesía de Mario Tierra. Me ingresé a Astrocol y conocí a Joel Sánchez Cabello. Fui el primero, el primero que le pagó a Joel Sánchez Cabello, el cubano, un curso para hacer comedia. ¡Ay, ay, ay! ¿Eras así de charro en el colegio, en la universidad? ¿Eras de los canzoncitos, de los hiperactivos que ponía a todo el grupo a reírse? Todos se reían, menos mi mamá. Y más cuando le entregaban las notas. Sí, ¿no? Y mi mamá fue la primera que me hizo bullying, mi mamá. Uno llegaba a la casa, mamá, en la escuela hay un niño que me está molestando, mi mamá decía, vaya y le dan la jeta, que si usted no le pega, yo lo remato aquí. ¿Cómo se defiende, cómo se hace especial, visible, un humorista en estos días? ¿Cuál ha sido tu estrategia? Bueno, mi estrategia fue crearme un noticiero, el noticiero de la cuarentena por culpa del coronavirus, donde estoy dando las noticias, pero que suceden dentro de la casa. Por ejemplo, yo tengo un último minuto y digo una noticia triste, ocurrió el primer deceso, los primeros decesos por la cuarentena, por el coronavirus. Y tengo una corresponsal que se llama Marta Chores y ella es del microondas, entonces el microondas abre el microondas, el celular está ahí y transmite. Y la noticia es, es que hubo una matazón, una masacre, tres muertos, dos heridos, pero son las cucarachas, las cucarachas. Y después vuelve y retomo la noticia y digo, no, y se sospecha que va a haber más muertes y ahí mismo aparece la señora de la casa echando insecticidas. Esas son las noticias que digo. Bueno, ¿y arrancaste cuándo? Yo arranqué hace una semana, más o menos. Pues bueno, estaremos súper pendientes ahí. ¿Será que nos vas a dar una muestrica de ese noticiero, ya que estamos aquí en Telemedicin? Sí, o sea, ahí hay videos y todo, ahí hay noticias, el personaje es más o menos así, es sobreactuado. Hola, ¿qué tal? Yo soy Juan Darío Gacés, más conocido en el humor, como hoy tú, y soy el presentador de este noticiero Cuarentén N. Noticiero Cuarentén N, el único noticiero de la cuarentena por culpa del coronavirus, creado desde la sala de mi casa a su casa. Sean todos bienvenidos. Muy bien. Eso es más o menos. ¿Cómo te seguimos en redes sociales? Contanos, pues. Mis redes sociales son Vito Humorista, así, en Facebook, en Instagram, Vito Humorista. Bueno, ¿y con quién estás en la casa? Pues ya nos contaste que tu señora, pero ¿quién más está con vos en esta época? No, yo estoy pasando mi cuarentena con mi cincuentona. Ah, no más. Lo que pasa es que, Cuaco, yo estuve en Estados Unidos hace, o sea, estoy cumpliendo, ya terminé mi condena, mi cuarentena. Ay, no. Pero pues parecido. Sí, parecido. Mi cuarentena obligatoria la cumplí ayer o antier, porque eran 14 días, porque vine a Estados Unidos, allá hay mucho contagio. Y bueno, yo muy sagradamente, muy juicioso, con mi señora aquí en un aparte de estudio, sin ningún contacto con la misma familia, hijos, nietos, nada. Muy responsable eso. Sí, sí, inclusive estuve en cuarentena y en dieta. Pregúntale a mi señora. A ver, vea, Vito Humorista, comediante, trovador, libretista, director y creativo del grupo Tu Humor. Sí, te escribes en tu Instagram. Trovita, ¿será que nos regalas una trova también para amenizar un poquito este rato, sabiendo que tienes ese talento? Qué bueno en esta noche, la vaina está muy buena, si no hay nada que hacer, véalo en cuarentena. Vitorino, ¿a quién admirás del humor? Contanos cuáles son tus ídolos que uno diga, no, este es el que quiero seguir a donde quiero llegar. ¿Cuáles son? Bueno, el humor solista, me gusta mucho Juan Verdaguer, me gusta mucho en grupos, me gusta Le Luthier y Midachi. De los humoristas de acá, que están en canales nacionales, admiro mucho al Mono Sánchez, que son los monos de los que admiro. Y de aquí en Medellín al Flaco, Fran el Flaco. Ahí está, muy buen recorrido, te fuiste para México, te fuiste para Argentina, Le Luthier, que es una agrupación maravillosa. La gente no conoce mucho y admiro mucho a Ennio Marchetto, a mí me gusta mucho el humor visual, trabajo con la cartulina, con medias caras, trabajo con Fomi, hago puestas en escenas muy locas, inclusive tengo un festival de la trova que se llama Trova Actuando. Son de los trovadores, tienen que disfrazarse, caracterizarse para actuar, inclusive tengo obras de teatro que trovan. Tengo la Mona Lisa, el Corazón de Jesús, tengo a Frida Kahlo, la Vicemaría, los trovadores se colocan las obras de arte y tienen que trobar con las obras de arte. ¡Qué nota! Eso está muy divertido. Bueno, entonces cuéntanos, ya que entraste en ese campo, los tipos de humor que hay, porque entonces dice humor gráfico, está el humor trovado, también el humor negro, ¿qué otros hay? ¿Y qué te llamen la atención también? Lo que pasa es que en el corriente del humor, ahí está el humor negro, el humor blanco, el humor verde, también tiene colores, tiene formación, el humor es muy variado. O sea, hay humor para radio, que no es el mismo para televisión, que no es el mismo para teatro, que no es el mismo para tarima, o sea, hay que conocer. Y eso lo aprendí yo con Joel Sánchez. Las metodologías del humor, el color del humor, los estilos de humor y los mecanismos del humor. ¿Y el tuyo es multicolor o qué? El mío es humor blanco, me caracterizo por humor, ser humor blanco, me encanta el humor blanco y el humor visual. Ese es el... Vitorino, dicen que la pareja de uno se cansa de escucharlo, contar los mismos tiros, hacer las mismas cosas. ¿Tu señora todavía se ríe de tus historias o te mira como, uy, otra vez va a contar esta? Es una anécdota que tengo con ella, yo cuando voy a los shows, me acompaña, ella es la que más se ríe, y la gente dice, es que, oíste, y ella por qué se ríe, solo es un chiste. Ay, yo no sé, ella siempre me hace reír, inclusive todavía me desnudo y todavía se ríe. Oiga, como que eso los marcó. Ay, por Dios. Yo tengo 30, oiga, llego 30 años de casado, eso no es un chiste. Tengo 30 años de feliz matrimonio, eso sí es un chiste. Bueno, ¿qué se te ha ocurrido en estos días de cuarentena? Ah, bueno, hoy es Domingo de Ramos, Domingo de Ramos. Sí, claro. Domingo de Ramos yo me puse a pensar que la gente no evoluciona, sino que involuciona, ¿cierto? Porque anteriormente eran cavernícolas en unas cuevas dibujando jeroglíficos en los muros, y ahora nosotros estamos en cuarentena en Cuevados escribiendo jeroglíficos en los muros del Facebook. Sí. ¿Cierto? Ah, ok. Anteriormente los abuelos mantenían con una camándula en la mano rezando, nosotros manteníamos con el celular chateando, ellos mandaban cadenas de oración, hacían cadenas de oración, nosotros hacíamos cadenas en el WhatsApp. De mensaje. Ellos decían, ellos decían amén, o sea que quería decir así sea, y nosotros damos un me gusta que así sea, para ellos era palabra de Dios, y para nosotros el WhatsApp es como palabra de Dios porque retuiteamos o mandamos el mensaje como si fuera cierto. El todo bien. Sí, entonces me puse a pensar donde hubiera tecnología en la época de Jesús. Entonces, por ejemplo, digamos, Jesús abrió un WhatsApp, pues decía, hoy el sermón de la montaña, que es el mismo que lo abrió, uy, cien mil mensajes sin leer. Por ejemplo, Jesús dice, hoy es la última cena, Judas salió del grupo. Por ejemplo, Jesús abrió el Facebook, ay, ve, Jesús abrió un perfil, ya tiene cien mil romanos siguiéndolo. No, ese está bueno. Por ejemplo, Judas, por ejemplo, Jesús coloca, me acaban de poner preso, colocaron doce caritas de rabia. Ay, por Dios, ahí me acabas de acordar. Once, once. Me acabas de acordar con esas comparaciones. Y me falta la última. Ah, bueno, ¿cuál? Y me falta la última. Y colocó el último Jesús. Me acaban de crucificar. A cien mil fariseos le gusta. Por Dios, que te decía que me acabas de acordar de ese proceso y cambio tecnológico, también que se ha visto el fenómeno con las mamás, que ya manejan Instagram, Facebook, que ya manejan WhatsApp y mandan videos. Y en ese caso, ¿cómo has visto a las mamás, Víctor? Ah, yo vi, por ejemplo, comparé también la Virgen María hablando con María Magdalena. ¿Tienes entender? Y entonces estaban hablando y dices, oíste, y Jesús, que ahí está andando con esos peludos que paren como en cuarentena, peludos y barbaos. Ellos como que montaron un multinivel, porque es como una religión cristiana. Vea, ahí montó un estado Jesús, un video que se volvió viral. ¿Cómo no se iba a volver viral si se estaba enseñando a la gente a convertir el agua en vino? Imagínense, tiene tantos seguidores que le tocó abrir otros perfiles. El budaísmo, el catolicismo, el islámico. Y entonces, imagínense, Jesús le va a decir, y no se ha hablado con Jesús. Ah, él debe estar con Pedro. ¿Y vos por qué sabes? Ah, porque lo llamé al celular y me lo ha negado tres veces. Muy bien, muy bien. ¡Qué bueno! Te agradecemos mucho, hombre, este minutico para conversar de tu carrera, tu humor, tu cuarentena, la situación que te marcó tanto de tu luna de miel, que te sigue marcando 30 años después de matrimonio. Nada, felicitaciones, mucha suerte. Y gracias por hacerlo más delicioso del mundo. Para que me sigan en el noticiero, en el noticiero cuarencnm. A ver. Sí, para que me sigan en el noticiero cuarencnm. A ver. O sea, adicional a tu cuenta, tenés también otra con el noticiero. No, no, está en mi cuenta, pues. Ah, bueno. Ahí está en YouTube, en todos los videos, para que lo digan, le estoy subiendo acá que había intermedio un contenido de lo de esto de la cuarentena. Y hay unas cosas muy charras. Ayer subimos la historia de los seres que se pierden, de las parejas que se pierden dentro de la casa. Y la historia es muy buena porque es el descubrirse la, pues, descubrimos la media nona detrás del mueble. ¡Ay, por Dios! Aquí está todo. Cuaren, CNN, Santos en Netflix. Hoy nos van a meter a casi todos en cuarentena en la misma casa. La Casa de Papel. Ah, ya salió la nueva temporada de Casa de Papel. ¿Eres fanático, entonces, de esta serie? ¿Se te nota? Sí, sí, me gusta mucho esta serie. De todas maneras, le recomiendo que esta semana, como no podemos salir en la cuarentena, vamos a hacer la Semana Santa por las redes sociales. Por ejemplo, este domingo no va a ser domingo de Ramos, sino de redes. El jueves va a ser la última cena y prendimiento de equipos para que podamos ver la Semana Santa. El viernes no va a ser la muerte de Jesucristo, sino que lo vamos a eliminar de las redes. Y el domingo va a ser la redesurrección. Redesurrección, todo muy tecnológico, además que con eso es lo que estamos comunicándonos. Y gracias a la tecnología también te vemos a ti. Y fuera de eso, que las semanas, o sea, las procesiones van a ser por toda la casa, por toda la sala. Y vamos a empezar desde el Facebook, pasando por Twitter, Instagram, y vamos a hacer la última, la resurrección en Spotify. Vitorino, muchas gracias, mucha suerte, gracias por estar aquí. No hay nada que ver. Y te estamos siguiendo ya en redes, ahí estaremos pendientes de todas tus publicaciones. Gracias.